bueno puede pasar algo en realidad lo que pasa es que son los países involucrados quizá mira se puede esperar algo de panamá se puede esperar algo de los estados unidos y puede abrirse una nueva acusación contra esa información que llegue y esto si esto toca el proceso financiero de los estados unidos ahí se puede esperar algo en colombia no se espera nada y ecuador de cuando se enfrenta a la verdad de el resto del paquete si no se decide ellos mismos si 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 lazo tuviese el como despegarse de lo que va a salpicar allí si eso estalla pudiese esperarse algo con respecto para sobre todo no sólo usar sino para que se vean todos los socios y el tamaño del entramado gran parte de lo que está haciendo ahí la fiscalía ecuatoriana al enviar ese informe a estos países y queriendo demostrar eso el tejido el entramado como como eso fue utilizado para poder hacer el desfalco impresionante que se hizo con esa estructura entonces si es un trabajo valioso y un trabajo importante el asunto es que tiene una carga como como estamos aplicando en la carga política más allá del hecho criminal porque los criminales son para política pues en cada uno de esos países fue posible porque en el gobierno estructura en cada una de esas áreas entonces donde no hay un cambio en sí de gobierno a un gobierno realmente antagonista porque si ese gobierno llega con lazos de 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 gobierno donde se dieron las oportunidades para este tipo de negociaciones por supuesto no va a haber mayor pronunciamiento de de las investigaciones en cuanto a ese país bueno sería lo que pasa es que todo esto está encaja en todos estos asuntos de sumarios y cada una de estas cosas porque es muy importante que este tipo de cosas se vayan haciendo públicas de manera real para que sea la población que empieza a hacer su propio juicio político y eso sean las herramientas para los votos porque lo que vamos a ver en el carácter de el juicio propiamente el juicio judicial que puedan hacer estos países con respecto a cada uno de estos casos va a ser técnicamente nulo y así cuantos y así cuantos y así cuantos y así cuantos todo está asqueroso todo y todo entra dentro de uno de los soportes de la revolución tú sabes que yo siempre he insistido que el proceso venezolano tiene tres grandes pilares el primer pilar es el pilar económico comercial en el caso venezolano donde tenemos un país monoproductivo y después con el control de cambio el gobierno se hizo dueño de todas las divisas que entraban en el país entonces un gobierno que controla el 90% de las divisas que entraban en Venezuela por supuesto ese era su pilar todo tenía que ir de la mano del gobierno el segundo pilar que es por el que traigo mención a esto es el pilar filial, familiar entonces en mi país todo el mundo fue padre, hermano, primo y se utilizan este tipo de cosas para poder sostenerse, para poder tener algún tipo de núcleos y herramientas y ese es un mar que no solo los venezolanos se ve también en el resto de Latinoamérica entonces eso está allí y ahí vemos esa fotografía y el tercer pilar que es el que la gente más obvia que hoy se está dejando ya por fin sentir de una manera más clara es el ideológico toda esta estructura es socialista en el caso venezolano gobierno de posesión socialista es el tercer pilar que es lo que sostiene al proceso revolucionario en marcha por supuesto lo ves también cuando te encuentras que Correa es un producto del foro de San Pablo lo ves allí cuando sabes que Petro en Colombia es parte de esa misma franquicia lo entiendes cuando ves en México a AMLO y es parte de la misma franquicia ves los reconocimientos que hizo siempre Cristina, Lula, Borg en Chile entonces cuando se entiende el tamaño de la franquicia se ve que esa franquicia es socialista entonces se dejan ver muchas cosas que son una realidad que ha sido la responsable de estos veintipico de años de desastre de que Latinoamérica esté entrando en el siglo XXI y tengamos estos ejemplos como Pedro Castillo en Perú tengamos unas cosas tan aberrantes como ver ahora y con una posibilidad presidencial que exista un Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela son cosas simplemente absurdas, aberrantes todo obra en el foro de San Pablo toda obra en una sociedad que no quiere ser ni un mínimo responsable ni un mínimo seria, hacer crítica real para poder enfrentar realidades para poder desmantelar todo el entramado que los lleva siempre a tener que escoger entre basura y basura por lógica vas a tener basura